Vale ¡Prrr! Inspiro Expiro Inspiro Expiro ¡Inspiro! ESPIROOOOOO Yo es que me parte tío, yo sé que tengo un humor de puta madre tío Soy el mejor, en serio, soy el mejor, soy el mejor Con mis bromas, mi humor y todo en esta vida Soy el mejor canal de la historia ¿A que sí? Buenas a todos y a todas, cabecitas Bienvenidos a un vídeo fantástico Hoy es un día fantástico Hoy estoy feliz, hoy estoy satisfecho Porque hoy he ido a probar algo muy chingón He ido a probar algo muy heavy Y es que muchos de vosotros ya sabéis que hace unos meses Tuve la gran ocasión de probar Super Mario Odyssey Y no solo eso, sino que pude traeros un gameplay exclusivo De este pedazo de juego que saléis mes que viene Este gran juego Y ¿sabéis qué? Les dije a los de Nintendo Los cabezas se han portado Sí, los cabezas se han portado ¿Podría ser que enseñáramos algo más de Super Mario Odyssey? Que algún día pudiera probar algo Efectivamente, cabecitas Después de que en este último Nintendo Live Se enseñaran muchísimas cosas de Super Mario Odyssey Pues he dicho Podría ser que algún día pueda ir Y efectivamente la gente de Nintendo España Me ha invitado a mí y a otros youtubers de Nintendo Para ir a probar un poco más de Super Mario Odyssey Y yo iba con la mentalidad de probar algo Que no todo el mundo va con la intención de probar eso Y es los pezones de Mario Mira tío, yo en el momento que lo vi ¿Qué quieres que te diga? Yo me enamoré de los pezones de Mario Y quería verlos en primera persona Entonces, cabecita ¿Estáis listos todos y todas Para ver los pezones de Mario? Sí, papi Gaby, sí Vale, pues antes de nada Lo que quiero es que os suscribáis al canal Porque últimamente las suscripciones están en la mierda Miráis si estáis suscritos o no Y dejáis un pedazo de like Voy a esperar a que deis a like Voy a esperar Voy a esperar Quiero que le deis a like Ahora mismo, ya, y comentéis Ya le da a like, papi Gaby Eres muy guapo Ya está Le tenéis que dar a like Si no, no empiezo No empezamos, no cristiano En fin Ya, ya le deis a like Ya lo sentíos Ya lo tengo ahí en las venas Por lo tanto Empezamos con el vídeo de hoy Y vamos a ver Que es lo que he grabado de Super Mario Odyssey Let's go Aquí tenemos Lo que he estado probando hoy Vale Solo puede traeros 10 minutos de gameplay Hoy he podido probar Dos mundos nuevos Vale Uno que es bastante jugoso Bastante bonito Que yo Vale Lo he llamado El mundo de Carlos Arguiñano ¿No? Porque tiene que ver Con la cocina y todo Y al principio Me ha llamado bastante la atención Y es que cuando te quemas Mira Mario Parece chamuscado Es un juego Que hoy me he dado cuenta De ello Que tiene todo Muy detallado Que cuida cada detalle Que cuida Que mima muchísimo El juego El juego está muy mimado El juego es muy bonito Y además Lo que me he dado cuenta Hoy es que el juego Tiene todo tipo De referencias A todos los juegos De Mario Mario 64 Mario Galaxy Mario 3D World Y bueno Pues aquí llegamos A la plaza Rico Rico Y se acerca El momento Que todos estábamos Esperando ¿Vale? Pero antes Quería ver un poquito Las vistas Saber a donde estaba yendo Saber donde estaba En que sitio estaba Que es lo que tenía que hacer O lo que no Porque en ese momento Estaba emocionado Y efectivamente Estaba emocionado Porque íbamos a ver A Mario Y sus pezones Me fui a la tienda de ropa Me gasté Mil puñeteras monedas Y valieron la pena ¿Por qué? Porque mirad Que contento está Mario Con sus pezones Reaccionando por primera vez A los pezones de Mario De hecho Os voy a poner a ver Si puedo mi cara De como estaba De emocionado Viendo los pezones De Mario La verdad es que Estaba emocionado Si que es verdad Que estaba un poco empanado Pero estaba emocionado Pero mira Mario Mira Mario Que carita Que culito Que bañador Tan bonito Tan sensual ¿No? Y bueno Pues ahora si que si Estaba listo Para lanzarme A la aventura Y para probar Y descubrir Nuevas cosas Como por ejemplo Cuando nos metemos La piel De uno de los hermanos Martillos De estos Que siempre están Tocándote La colita Que siempre están Molestando Que siempre están Haciéndote de rabiar De esto A ver que no he roto yo Mandos de Wii Por los hermanos Martillos de esto Si He roto mandos de Wii Por eso Como me está tocando La moda De este hijo de puta Joder Tío Cresado Ya te quedas Tranquilo ¿O qué pasa tío? Y aquí está Mira Lanzando la sartén Haciendo la táctica De la chancla Con tirabuzón De madre ¿Sabes? La típica Tástica de tirabuzón Que te da con la chancla Y te dan Toda la cabeza ¿No? Cuando está cabreada La pibi Pues la hemos hecho Y por aquí Cuidado que descubro Un pasadizo secreto Un lugar secreto Donde tenemos Estos tomatitos Estos tomatitos Son como Monedas Por así decir Como objetos Que luego se pueden canjear Por ropa Porque cuando tú Estás en una tienda de ropa Tú puedes comprar Con monedas O con estos tomatitos Que van variando A medida Que tú estás en un mundo Con otro A lo mejor Si estás en un mundo Con un toque mexicano Tienen unos nachos Por ejemplo Por ejemplo Y fijaros ahí Que me encuentro Con un Mario felino Pero pixelado En la pared Y yo digo Oye Esto que quiere decir A ver Que yo me entere Que yo me entere Entonces empiezo a probar Empiezo a mirar Y zoom Y pam Y no le doy Y no le doy Pero al final Si que le doy Y simplemente Lo que me da son monedas La verdad Es que Ni tan mal Un detalle Bastante bonito Bastante chingón Y bueno Pues seguí Buscando Explorando Esta zona Que era bastante bonita Bastante viva Y ojo A la cueva del volcán A la entrada A la cueva del volcán Te lo juro Mi corazón En este momento Fijaros mi cara No sé si la habréis visto O no Pero mi cara Es de emoción pura Que detalle El meter cosas En un juego Tanto O sea Tan grande Porque este juego Va a ser muy grande Lo digo No puede daros muchos detalles Pero que detalle Tan bonito De juntar De Todo En uno O sea Antes hemos visto detalles De Super Mario De toda la vida Y ahora vemos detalles De Super Mario 3D World Este mapita Por ejemplo Que era cuando nos subíamos En los dinosaurios Me recuerda bastante a eso Porque vas por Por un líquido Vas moviéndote Etcétera Esquivando obstáculos Y sinceramente Yo he flipado Yo hoy he flipado Con este primer mundo He flipado muchísimo Pero cuidado Porque tenéis que ver El segundo Que también es Bastante chingón Y bueno Pues por aquí Ya nos estábamos acercando A lo que es Al final De lo que son Esa sensación Lo siento Lo siento Está aquí Está cerca Está por aquí Lo siento No Por aquí No Por aquí Sí No Sí Aquí Y aquí Y aquí Sí que estaba Por lo tanto Nos conseguimos Una luna Temblores en la playa Y seguimos explorando En este mapa Lo que teníamos que hacer Era descorzar Unos tapones Que habían Y enfrentarnos A un jefe Que no puedo enseñar Pero Lo que hice fue Explorar Y moverme Por el mundillo A eso es lo que hicimos Aquí con este hombre Fíjate Nos metemos Como en una especie De pulpo Que está dentro De una pompa Que nos permite Movernos Por el mapeado Y por el agua Que la verdad Es que no sirve Solo para eso Sino que también sirve Para los lados En los lados Donde haya lava Magma Etcétera Tú agitando los joy-con Tú puedes Hacer la ruleta De sidan Super guapa Y meterte en el agua Y hacer que Lo que sea lava Se convierta En agua pura Y cristalina Y aquí Conseguimos Otra estrellita ¿Vale? Con todas estas estrellitas Tú ibas Desbloqueando los tapones Y poco a poco Acercándote Al objetivo Y ojito Porque esta parte Me encanta Porque en este túnel Teníamos que venir por aquí En este túnel Nos vamos a un Una especie de pasadizo Que nos llevaba A un faro Que teníamos que ir ¿Vale? Que nos teníamos que ir Porque teníamos que estar allí Que es el túnel submarino Hacia el faro Aquí Lo que digo Hostia Ni de coña voy a llegar Por lo tanto dije A ver Piensa papi gaby El sombrero que tienes No es tonto Sirve para algo Por lo tanto Yo vi a los chips Y dije Tú chipazo Ven para acá Chipazo Efectivamente Cogimos un chip Y nos transformamos en uno Nos metimos en la piel De un chip Que sinceramente Es genial Y río Me parece súper mono Con el bigotito Y nos metimos por aquí Para investigar Para movernos Y sobre todo Para ir hasta el faro Para ir hasta nuestro objetivo Obviamente Con algún que otro Face ¿Vale? Obviamente Claro que sí No podía fallar La verdad Pero Tan contento Más contento Que unas castañuelas Mi cara Es increíble Mi cara Es increíble Pero porque estoy empanado Y porque no me creo Lo que estoy viendo Y porque tampoco Era consciente De que estaba probando Este pedazo de juego Un mes antes De su salida Porque a mí Lo que me sorprende Es que sí Este juego es guay Sí Para el entonces Tiene buena pinta Va a ser uno de los juegos De 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 Muchísimos años Y que van a marcar Una época Un antes y un después Pero lo mejor de todo Es que este juego Te lo puedes llevar Donde Y puedes jugar Cuando quieras Y como quieras Es que Es una burrada Tío Y tengo muchísimo hype De que salga Lo malo de haber ido A probar el juego hoy Es que tengo Ganas de que salga ya ¿Sabes? Y dices Oh my god Por lo tanto Llegamos a Ifaro Y conseguimos Una de las últimas Lunitas Que necesitábamos Que estaba en el interruptor De Ifaro Pero Ya cuando acabamos Y derretamos al jefe Etcétera Tienes un tiempo Para relajarte Y para meterte En este Easter Egg De Haikyuu Puedes convertirte En Anata En Ay no me acuerdo Ahora de los nombres De Haikyuu Kageyama Kage No sé Que llama No me acuerdo Tío Siempre me olvido Los nombres japoneses En fin Pero al igual Que cuando os enseñe El mapeado Y el gameplay De cuando estábamos En la ciudad Y podíamos jugar Al salto a la comba En este mapa Tú puedes jugar Al voleibol Ya que la verdad Es que es un detallazo Y cuidado Que el puto Chequio Ha hecho 77 Y fijaros Donde me quedo yo Pero es que Al Chequio Lo he visto hoy Que seguramente Subirá un gameplay A su canal Así que Estarles atentos De hecho Se lo tengo que pasar Yo Gracias por recordármelo He flipado Tío Porque El tío La pelota Iba a follar Uy mira que mate Estaba el tipo de Hanata Y el mate Era Bueno El tío La estaba reventando Daba toda Yo flipando Y yo ahí ya diciendo Buah ya Esto lo tengo controlado Pero si Toma Hay que ver ¿Sabes? Si si Ya me cabreo Le pego al chipazo Obviamente Y aquí se acaba Todo lo que tenía Que enseñaros La verdad es que Chicos Ha sido una oportunidad Increíble O sea Para mi Es algo Fantástico Poder probar Todos estos juegos Y lo mejor de todo Es que Nintendo me invite Con la intención De que vosotros Podáis disfrutar De este juego Antes de De bueno De que salga Y de que sepáis Un poquito de este juego Y sobre todo Darle las gracias A Nintendo Porque piensan En todos vosotros Porque quiere que Os traiga cosillas Y quiere que Que veáis Que joder Que me esfuerzo Para traeros cosillas Y sobre todo Muchísimas gracias Por las oportunidades Que me brindáis Tanto Nintendo Como vosotros Y vosotras Porque esto Sin vosotros No sería posible Estoy roto ¿Vale? Es que tengo la voz Tocada Pero como os digo Ha sido un placer Hoy estar en las oficinas De Nintendo Probarlo todo Disfrutar Y ver a Colegas como Blessus Chucky Etcétera Y me lo he pasado genial La verdad Me lo he pasado genial Y ha sido una experiencia Increíble Y la verdad Es que ya que era Muy muy Pero que muy poquito Para que salga Super Mario Odyssey Y el próximo gameplay Ya si que será Un gameplay tosto No quería Quería hacer un comentario real Pero había más gente allí Y no quería molestar tampoco Y porque ya sabéis Que yo soy muy enérgico Y a mi se me da mucho La flapa Y no quería Que se me fuera la flapa Y que la gente dijera Este tío está loco No le llamamos más Por lo tanto Yo creo que así Está bien Así que cabecitas Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os hayan gustado Los pezones de Mario En Full HD Y que os lo hayáis pasado bien Y que chicos Una vez más Miles de gracias Por estar ahí cada día Os quiero Os amo Os adoro Sois mi tesoro ¡Suscríbete al canal!